Dale Oye Se va a fregar y cae mal abajo No, pero tiene que caer bien recto Recto Así Ay Esperate Ay así es Pero pegué de rodillas Le cogiste Le cogiste por ahí Te esperaste No, porque te vas Tendero Gatucho Tendero García Que pique, a pique Ah Pegaste con las piernas Pegaste, pegaste con las piernas El tercero es El tercero es No se hubiera oído En la caída Listo No, porque te vas Me hagas El tercero es El tercero es